A partir de hoy se abre el plazo para presentarse como Corte, Dama o Reina de las Fiestas Patronales de Segorve 2020. Hoy se inicia el plazo para que las jóvenes y niñas de Segorve puedan presentar su candidatura a formar parte de las Cortes de Honor de las Fiestas de Segorve 2020, incluyendo el cargo de reina. Hasta el próximo 10 de enero las aspirantes pueden presentar en las oficinas municipales la documentación requerida, fotocopia del DNI o en su defecto de la página del libro de familia en el que aparezca inscrita la interesada. Las bases de la convocatoria limitan a 17 el máximo de las componentes de la Corte, incluidas reinas y damas en cada uno de los grupos. En la Corte Infantil la edad de las participantes deberá estar entre los 7 y los 11 años cumpliéndolos en el año de su participación, mientras en la Corte Mayor el rango de edad se sitúa entre los 17 y los 24.